El alcalde de Tangancícuaro, Michoacán, David Melgoza, se convirtió en tendencia a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales, luego de ser denunciado por asesinar a balazos a dos perritos. Yo sigo platicando con Erika Gallego, conocida popularmente como Esperancita. Esperanza, el pasado fin de semana, creo que ya estás enterada, estuve de viaje en Tangancícuaro. ¿Dónde queda Tangancícuaro? Tangancícuaro está, mira, la forma Tangancícuaro, bueno, a lo mejor es porque no estás acostumbrada a decir. ¿Cómo se le dice a la gente de Tangancícuaro? Mira, es una buena pregunta, mi papá es tanga, a la gente... Sí, más respeto. Mi papá, Don Chacalpin, mi señor padre es tanga. Lo que pasa es que a la gente de Tangancícuaro se les dice tangancicuarenses, pero de cariño se les dice tangas. No está muy largo. Entonces, por ejemplo... O sea, eres tanga. Sí, por ejemplo, yo soy tanga, porque yo nací en Mexicali y Baja California. Me habían contado, Esperanza. ¿Cómo estás? Sí, me habían platicado que tú eras de allá. ¿Hablando en doble sentido? No, me habían platicado que tú eras de allá, pero dije no, nunca. Ah, sí. Como mi padre es de allá, entonces yo pasé varios años en Tangancícuaro, y por ende, pues, se me reconoce como miembro de la comunidad tanga. Ok. ¿No tienes pensado ir pronto a Tangancícuaro? No, no lo había considerado, no sabía que existía. ¿Te gustaría ser tanga, Esperanza? No, no, no. ¿Por qué no? Es un lugar, la verdad, mágico. No sé, es que como no lo conozco, ocuparía ir y ver qué atractivos tiene. Es un lugar impresionante, pero bueno. Oye, pero, bueno, impresionante, pero con un alcalde que es un cavernícola, me queda claro. Otro ejemplo, Esperanza. Con todo respeto para los cavernícolas. Otro ejemplo de un lugar espectacular, de uno de los puntos más fascinantes de la República Mexicana, como lo es Tangancícuaro, que está gobernada por gente que verdaderamente no vale la pena. No suele mucho. Un presidente. ¿Cómo se dice? Tangancícuaro. Sí, te vas a acostumbrar, digo, yo tengo toda la vida, ¿no? Pero te vas a acostumbrar muy rápido. Un presidente municipal que literal agarró un arma y en plena calle, a estos dos perros me están ladrando, pa, pa, pa. No, no, un animal. Y los asesinó, Esperanza. Oye, y ese es el señor que gobierna. Ese es el señor que gobierna Tangancícuaro. Qué lamentable. Pobre, digo, pobre gente. Y luego todavía el cobarde del presidente municipal, porque dio la cara, ¿eh? Argumentó que fue en defensa propia. Sí, 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 sí. Que porque fueron muy agresivos esos dos perros con él y que por eso les tuvo que disparar. ¿Y por qué va armado el alcalde? Porque creo que iba con su escolta. O sea, esto fue en la cuadra en donde vive el presidente municipal. Que yo sé perfectamente, digo, todos los que somos tangancicuarenses, pues conocemos muy bien. Entonces yo conozco la cuadra exacta. Vive el presidente municipal. ¿Con qué hace esquina? ¿Cómo? ¿Con qué hace esquina? El cruce exacto es la calle tercera de Tangancícuaro y cruza con la calle A. Es donde vive el presidente municipal. Sí, sí, sí. Allá se identifica más fácil por números y por letras. Sí, es la... Allá le dicen Golden Zone. Sí. En la mayoría de la gente en Tangancícuaro habla inglés. Entonces el presidente municipal dice que él estaba como en su casa, cochera abierta, que llegan los perros y que entonces tiene que... ¿Pero él traía un arma? ¿O les dice, a ver, pásame el arma? Pues no sé, desconozco si él estaba... Qué peligroso el alcalde. Además, cuando dice que fue en defensa propia... Mira, yo no quiero fomentar de ninguna manera la crueldad animal, pero eso no es defensa propia. O sea, tú imagínate, Esperanza, por un segundo, que vas caminando por una calle en Tangancícuaro o en donde sea... Ay, en Tangamé, en Tangancícuaro. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? A ver, trata de decirlo. No, no sé, Tangancícuaro. Es la única manera. ¿Cómo? No sé, no sé cómo se dice. ¿Cómo se les dice a la gente que es originaria de esa ciudad? Ah, en Tanga. No, bueno, pero ¿cómo es el completo? No puedo decirlo. Ya, y yo voy caminando ahí. Esperanza Tangancícuaro. Tangancícuarenses. Bueno, no, imagínate que estás en cualquier parte aquí en esta ciudad y un perro te ataca, real. Un perro trata de morderte. No estoy diciendo que esté bien, pero si tu reacción es como tirar una patada o aventarle con las manos, no sé, tratar de defenderte o de protegerte, yo lo podría comprender, pero una cosa es eso y otra cosa es sacar un arma. Eso no es defensa propia. No es como que... O sea, defensa propia sería si el perro saca un arma, y trata de dispararte, que dudo mucho que estos perros hayan hecho eso. Oye, y aparte, bueno, una historia aparte, creo que si esto lo hubiera hecho un ciudadano común, lo hizo el alcalde. Claro. Y por ende, él dice, bueno, es que era necesario que yo utilizara. A mí lo que me hace ruido es que el alcalde porte armas. Digo, no sé si a lo mejor disparó la escolta o él mismo. No, no, fue él mismo. Él disparó. Sí. A mí me parece muy raro que esté armado. Sí, yo creo que es muy importante que este presidente municipal reciba una sanción ejemplar. Pero, por supuesto. En primer lugar, que deje de ser alcalde, pero que además tenga años de cárcel por dos razones. La primera, porque así lo marca la ley. Sí, el maltrato animal, la crueldad animal es un delito. Y lo segundo, no menos importante, porque hay que dejarle claro a este tipo de personas que no pueden hacer lo que se les pegue la gana. Yo lo que asumo, sobre todo, pues conociendo a la gente de Tangancícuaro, es que este presidente municipal tiene una actitud típica de, yo soy el alcalde, puedo hacer lo que se me pegue la gana. Exacto. Estos perros me están molestando. Ah, pues les disparo. Al cabo que aquí yo soy la ley. Yo soy la autoridad. Entonces, tiene que quedarle claro a él y a todos los demás que no porque seas presidente municipal puedes hacer lo que quieras. No, y así como hemos conocido otros casos que se han hecho muy mediáticos de crueldad animal, ¿te acuerdas aquel tipo que toma al perrito y lo avienta un cazo? Ah, sí, con aceite hirviendo. Y otros tantos casos que se han registrado y que se han vuelto tan mediáticos y que hemos visto que se aplica la ley de manera casi casi inmediata. En este caso no puede ser la excepción y tenemos que ver la misma reacción de las autoridades. Claro. De hecho, si tanta gente pidió tan fuertemente que el maníaco ese que tiró el perrito a la cacerola con aceite hirviendo, si tanta gente... Era un caso, Esperanza. Bueno, pues, caso, cacerola, olla. Si tanta gente se indignó y pidió cárcel, que pidan exactamente lo mismo para este presidente municipal. La autoridad actuó rápido, ¿te acuerdas? Lo detuvieron, lo ubicaron, está en un proceso ya judicial. Que lo mismo, que con la misma severidad se aplique para este señor, independientemente si es alcalde o lo que sea, a lo que se dedique, tiene que recibir una sanción y no puede seguir gobernando. E independientemente que sea del partido en el poder, porque es un alcalde de morena. Entonces, por eso el ejemplo de lo que sucedió con el que aventó al caso, es lo mismo. Si para aquel pedimos 77 años de cárcel, para este alcalde, por más que sea del partido en el poder, también tiene que terminar en el botiquín. Y hasta más, oye, porque son autoridades, a ellos les toca aplicar la ley. ¿De dónde es presidente municipal esta persona? No ubico un municipio donde tú naciste. No, mi padre, mi padre. Ah, tu papá nació ahí. Yo solamente crecí ahí. ¿Cómo se llama? Te estoy preguntando yo a ti. No, no sé, no lo puedo pronunciar. Tangancícuaro, ¿por qué te cuesta tanto trabajo? Tangancícuaro me parece muy difícil. Tangancícuaro, Michoacán. Te voy a llevar el próximo fin de semana. Vamos a ir a Tangancícuaro. Esperancita, ya nos vamos. Pero antes de concluir, sí debo decir, no es únicamente una cuestión de Tangancícuaro. Lo hemos dicho tú y yo en repetidas ocasiones. En diferentes partes de nuestro país, particularmente las presidencias municipales, nos gobierna no lo mejor, sino lo peor de nuestra sociedad. Esto es una muestra muy clara. Una muestra clarísima. Nos gobiernan delincuentes, nos gobierna gente psicópata, como este tal David Melgoza. Y antes de que me preguntes, Esperanza, sí, los rumores son ciertos. Cabe la posibilidad de que yo compita. ¿Que gobiernes en Tanga? Bueno, sí, sí, yo. Es una posibilidad. Yo me sentiría, la verdad, muy feliz. Me sentiría pleno gobernando en Tanga. Sí, me imagino. A mí. ¿Por qué te ríes, Esperanza? No, pues se ve que te interesa. Yo creo que en Tanga puedo gobernar mejor. O sea, porque a lo mejor... De hecho, ese va a ser... Ese va a ser el eslogan. Sí, porque hay gente que me ha preguntado, oye, ¿te interesaría en Mexicali buscar...? Yo creo... O sea, yo me sentiría más cómodo en Tanga. Es la verdad. Y no estoy como que cerrado a las oportunidades, pero creo que... No, bueno. Sí, o sea... Puede ser el eslogan de tu campaña. En Tanga, gobierno mejor. Sí, claro. Sí, me gusta, ¿eh? Me gusta. Gustavo McAlpin... De hecho, ya las encuestas están arrojando resultados muy positivos. Ya, gracias a la gente. La gente sí quiere un gobierno en Tanga. Exactamente. Gustavo McAlpin, Tangancícuaro 2024. En Tanga, gobierno mejor. ¡Gobierno mejor!